Bien, vamos a ver el calor específico a volumen constante para un gas ideal. Recordemos que podemos... Tenemos dos isotermas. Acuérdense que estas curvas vienen de P por V N RT. Como T es constante, todo este producto es constante. Entonces son curvas del tipo P igual a C, una constante partido por V, del tipo igual a 1 partido por X, es decir, de este estilo. Bien, si yo estoy aquí en un punto a una temperatura, yo puedo llevar el gas a otra temperatura, pero lo puedo llevar por muchos caminos diferentes. Entonces, a volumen constante significa que voy a llevarlo por este camino recto hasta una temperatura superior. ¿De acuerdo? Hasta una temperatura superior. Bueno, algunas cosas que habíamos visto de mucho interés era que la energía cinética traslacional, es decir, de puro movimiento para un gas monotómico en una caja, pues era igual a 3 medios de N RT, donde R es el número de moles, R es la constante de los gases y T es la temperatura. Y que de alguna manera, como los gases de perfecto, la energía cinética, la energía interna, solo depende de la temperatura, podíamos decir que la energía interna del gas iba a tener esta forma, 3 medios de N RT. ¿Vale? Es una pequeña aproximación que vamos a asumir en todo esto de aquí. Entonces, bien, lo primero que nos podemos dar cuenta es que en este proceso, que equivale a tomar un... pues, no sé, un cilindro, vamos a dibujar aquí, y yo tengo aquí un cilindro, y el cilindro, pues, con el volumen constante, lo caliento, le aplico calor, le voy a... cada vez más calor, más calor, más calor, hasta que aumento su temperatura y sube la temperatura de arriba. Bien. Este proceso de aquí, al ser V constante, recordemos que el trabajo era, el diferencial de trabajo era P diferencial de V, como V es constante, esto es cero, y entonces no hay trabajo, claro, no se mueve, están las tapas rígidas del recipiente que contiene al gas. Entonces, no hay trabajo. El primer principio de termodinámica nos decía que la variación de energía interna era igual al calor aplicado al gas menos el trabajo que realizaba el gas. Pero el gas no va a realizar ningún trabajo, esta parte es cero, entonces, la variación de energía interna va a ser... Uy, no es cero. Va a ser exactamente igual al calor que vamos a aplicar. Lógico, yo tengo un gas encerrado en un cilindro, le añado calor, pues, lo que hago es que aumenta su energía interna porque lo estoy calentando, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que va a pasar, que va a aumentar, el calor va a ser exactamente igual, la variación de energía interna, lo que va a aumentar la energía interna del gas, en este proceso, va a ser exactamente igual al calor que le vamos a inyectar, ¿de acuerdo? al calor que le vamos a inyectar. Entonces, bien, el calor que le vamos a inyectar va a ser el número de moles por R por su definición por la variación de temperatura. Perdón, esto sería, se sube la capacidad calorífica a volumen constante del gas, a volumen constante del gas. Pero, claro, yo tengo aquí, yo tengo aquí, también, que esta es la definición de energía interna del gas, que, repito, depende solo de la temperatura, tal como podemos ver aquí, y entonces, yo puedo decir que la variación de energía interna del gas, que final menos inicial, va a ser igual a tres medios, el número de moles no cambia porque está totalmente cerrado, R, que no cambia, y esto va a ser delta de T. Entonces, si yo comparo, pues, ambas expresiones, pues, puede llegar a un resultado que es bastante interesante, ¿vale? Bastante interesante. Pues, me voy a encontrar que... Uy, aquí había cometido un error, perdón, la variación de calor es, perdón, la operación de un calor molar es N, perdón, el número de moles por C sube por delta de T, perdón, ¿vale? Eso está claro, ¿eh? Recuerden que el calor específico, en el caso de unidad de masa, era delta de T, y el calor molar, pues, tiene que aquí, aquí me he equivocado, confundido ambas expresiones. Bien, si yo comparo ambas expresiones, me voy a encontrar con lo siguiente, me voy a encontrar que el C sube, va a ser exactamente igual a tres medios de R, y esto es muy interesante, porque tres medios de R, fíjense, no va a depender ni del tipo de gas que es. Para un gas que toda su energía cinética es traslacional, que va colisionando con las paredes, que ni vibra, ni rota una molécula alrededor de otra, que son las otras maneras que tienen de acumular energía cinética, todos ellos tienen que tener el mismo, la misma calor específico molar, por eso es interesante trabajar en el tema molar, independientemente de la sustancia que sea, y entonces esto es bastante interesante, porque si tomo gases monoatómicos, repito, los monoatómicos, los monoatómicos son los que no nos interesan, porque la molécula, solo es un átomo, pero si fuera un día atómico no, porque las moléculas podían vibrar, y ese tipo de consideraciones no las estamos teniendo en nuestro modelo, nosotros estamos solo viendo las colisiones con las paredes, o una cadena molecular con un trozo puede ponerse a rotar alrededor, y también es otra manera de expresar su energía cinética, entonces para los gases monoatómicos, tenemos, que son exactamente los gases nobles, tenemos helio, argon, neon y krypton, tenemos un c sub v de 12.5, 12.5, 12.7, fíjense, y 12.3, julio mol kelvin, julio mol kelvin, fíjense, julio mol kelvin, julio mol kelvin, resulta que es prácticamente constante, que todos tienen el mismo valor, y es igual a una constante, es independiente que sea helio, argon, neon, o cualquier otra cosa, ya que es un resultado pues muy, muy interesante, pues ya les digo, esto de aquí es la manera, que tenemos que hacer, repito, tener un gas en un cilindro, con las tapas fijas, cerrado, y inyectarle calor, inyectarle calor, y hacer que suba su temperatura, a volumen constante, pues en este caso, la manera, de que va a ganar calor, que va a aumentar la temperatura, a base de ganar calor, la manera que va a ganar temperatura, a base del calor que le estamos suministrando, va a venir, dada por esta presión de aquí, por el calor específico molar, y fíjense, qué buen resultado con los experimentos, sale prácticamente idéntico, ¿de acuerdo? Bueno, pues bien, esto lo dejamos ya por ahí.